Y justamente más de 200 trabajadores de Unimetro se declararon en cese de actividades debido al no pago de salarios y de seguridad social. Hoy los 164 buses de este operador no están circulando y las rutas principales afectadas son las que circulan en el oriente de Cali. Los 164 buses de Unimetro se encuentran en los patios pues los conductores están en paro por sus malas condiciones laborales. Dicen que les deben dos meses de sueldo y no tienen seguridad social. Nosotros nos cobran nuestra seguridad social mensual y nunca la pagan, ¿qué se hace esa plata? Entonces esa es la pregunta del millón de nosotros, ¿qué hacen con nuestros aportes y nunca los pagan? Y tenemos el problema de que nosotros ponemos demandas, ponemos toda clase de tutelas y los jueces les demostramos todo esto que está sucediendo oiga y nos quedamos aterrados, fallan a favor de la empresa. Además aseguran que no tienen ningún interés político sino que están peleando por sus derechos. Irresponsabilidad de parte nuestra o de los que salgan a trabajar, que salgan a trabajar en esas condiciones, sin seguridad social, sin ARP, sin sus condiciones normales. Una persona enferma, una persona que le puede dar un microsueño. Ellos lamentaron la muerte de su compañero y no arrancarán labores hasta que no se les garantice que cuentan con sus derechos como cualquier otro trabajador.